¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Antes de nada quiero agradecer a todas las personas que están viendo mis contenidos. No olviden de suscribirse y compartir con amigos. Hoy les voy a preparar una rica hamburguesa de lentejas que va a estar muy buena. Aquí tenemos medio kilo de lentejas que ya están bien lavado y bien escogido. Lo he remojado por dos horas. Luego tenemos nuestros panes para la hamburguesa, orégano, comino, tres dientes de ajo, un limón, tomate, una cebolla, zanahoria, sal, pimienta, mayonesa, ketchup y lechuga. ¡Suscríbete al canal! Bien, le vamos a poner dos cucharadas de aceite. Vamos a dejar calentar un poco el aceite. Ya, ahora vamos a poner los ajos. Los ajos no hay que poner en aceite muy caliente porque si no suele dorarse rápido. Ahora, le vamos a poner nuestra cebolla. Vamos a caramelizar bien por unos tres minutos. Ya en este punto le vamos a echar un poco de pimienta, el comino. Ya este aderezo está bien, le vamos a echar nuestras lentejas. Ahora, le vamos a mezclar bien. Bien, ya nuestra lenteja ha tomado todos sus sabores, la cebolla, el ajo, todo eso. Le vamos a echar agua. Aquí tengo un litro de agua. Le vamos a echar de agua. Un poco vamos a quedar porque no queremos que nuestra lenteja quede muy aguado. Y si falta, le vamos a agregar. Le vamos a agregar todo el agua, el litro de agua y vamos a dejar que se consuma. Bien, vamos a moler nuestras lentejas. Como esto ya tiene aderezo, tiene cebolla, tiene ajos, todo. Así quedó nuestras lentejas. Miren, está bastante consistente. Bien, le vamos a echar el orégano. Le vamos a echar la zanahoria. Está rallada. Y vamos a mezclar bien. Esta masa de la lenteja me salió perfecta. Está bien, no necesita aumentar huevo, harina ni avena nada. Miren, conseguí una tapa para armar. Y le voy a poner un pedacito de plástico para armar nuestra hamburguesa. Nos va a abrir como 10, 11 hamburguesas. De tamaño regular, eh. Miren, así. Así la vamos a armar. Siempre hay que estar presionando. Para darle forma, le voy a retirar. Y... Miren. Ahora, otra vez. Vamos a poner otra vez ahí. Y... Vamos a seguir presionando con nuestra espátula. Y van a seguir muy bien. Ahora, vamos a poner así. Miren, aquí ya me han salido 5 de la otra mitad de lentejas. Voy a poner a la nevera, que es el bien, para poder utilizarlas. Miren, aquí vamos a echarle un chorrito de aceite. Bien, suficiente. Y vamos a dejar calentar. Ahora vamos a calentar. Lo dejamos por 5 minutos en la nevera. Y... Así. Y la pasada. Bien, sí. Salió bien. Ya aquí tenemos el aceite. Solo voy a hacer unas 2 hamburguesas. Nuestras patitas vamos a freír. Ya. Bien. Le vamos a echar un poco de limón. Pimienta. Sal. So... Chau. Bien, así quedó nuestra hamburguesa del entero. Bien amigos, si les gustó este video, le hagan un like, comparten, suscríbete a mi canal, que muy pronto estarán compartiendo recetas muy interesantes. Que Dios bendiga cada uno de ustedes. Un abrazo para todos.